Bien, con respecto a las aulas, eso fue parte de FAE en su momento, cuando iniciamos haciendo primero las habilitaciones correspondientes después de haber hecho el Zoom para poder tener un patio y tener los chicos en sus respectivos lugares. Y segundo, arrancamos con las compras con FAE del año pasado. Teniendo los materiales, en el verano iniciamos las obras, intentamos por lo menos hasta donde podamos llegar y se iniciaron en el tipo de febrero aproximadamente con las respectivas habilitaciones de infraestructura y a partir de ahí ya arrancamos todo lo que se pudo hacer. Terminando también con la posibilidad de algunos programas con respecto al gobierno de la provincia, poder hacer la parte luminaria y las instalaciones eléctricas. ¿Eso es lo que resta por realizar? Sí, no, no. En realidad faltan algunas cosas, algunos detalles que ya van a estar pagos ya prácticamente con el próximo FAE, pero sí faltan para poder habilitar, no habilitarlas, sino culminarlas para poder usarlas, algo de piso y algunas otras aberturas y otras cositas. Detalles faltan. Qué importante para la institución estas dos nuevas aulas teniendo en cuenta el gran crecimiento de la matrícula de estos últimos años. Muy bien lo dijiste. Tenemos de un año para el otro casi 80 alumnos más, estamos en 393 alumnos hoy y sí necesitamos también, los pedidos ya están hechos, de una habilitación de tener un tercer segundo y un tercer tercero. Es lo que nos más urge porque estamos con una matrícula muy grande. Bueno, el otro día veíamos en redes sociales la publicación acerca de la visita de nuevas autoridades haciendo entrega de un importante fondo, estamos hablando del FANI, para también realizar una serie de obras aquí en la institución. Sí, correcto. Es un FANI que veníamos ya presentándolo hacía un par de años y no salía, pero tuvimos la suerte de poder concretarlo a principios de este año. Ya actualicé toda la parte de presupuestos y otras cosas y por lo menos ya lo tuvimos a partir del miércoles. La idea es refaccionar todos los baños porque ya hace 20 años que no se tocan los baños, solamente algunos arreglos, detalles, pero la idea es cambiar el tema de mochilas, que ya no van más o se rompen permanentemente y otras cosas de cañerías y otras cositas, detalles. Después también tenemos pisos de arreglar, después agrandar algunas aulas más porque tenemos algunos laboratorios que no se usan más, así que van a ser algunas demoliciones, unas paredes de durlo, así que es un FANI bastante completo. Y se acercaron autoridades desde Santa Fe, desde el Ministerio, la supervisora, de por sí ya ella es la primera que me dio la novedad de que salió aprobado y ya está hecho el depósito, Mariela Bocio. Después vino de infraestructura una representante, Mónica Eine, y después por suerte vino el director de técnica, Fernando Dab, para que vea un poquito la situación también de la escuela en sí, en general. Ellos van a hacer una visita más adelante también con otros técnicos para ver cómo nos estamos manejando. ¿De cuánto fue el aporte recibido? Casi un millón de pesos. Bueno, este dinero es el que se va a destinar entonces en esta serie de obras varias, obras varias en todo el edificio educativo en cuanto a reformas, agrandar espacios y demás. Correcto, exactamente. Así todos faltan varias cosas, ¿no es cierto? Nosotros estamos también con la idea de presentar otro FANI, pero sí, esto por lo menos es lo que a nosotros más nos urge, el tema de baños, porque son cuatro baños que ya están muy, muy deteriorados. Onelio, la última, no abusamos más de su tiempo, preguntarle cómo están trabajando, sabemos que volvieron a la presencialidad, ¿cómo se encuentran trabajando en estos momentos con los alumnos, en burbujas, cómo funciona la institución educativa en medio de esta pandemia? Sí, a partir de hoy volvimos a la presencialidad, la escuela secundaria. Nosotros en la parte con bimodalidad, sí, pero nosotros tenemos la suerte, la parte de escuelas técnicas, de poder trabajar en contraturnos. Por lo tanto, estamos haciendo la posibilidad de que los chicos puedan hacer los talleres. Fue algo que se luchó bastante para poder hacerlo, porque no nos permitían hacer el contraturno, hasta que nos dieron, justamente, el director de técnica hizo las gestiones correspondientes como para poder lograrlo. Y ahora los chicos están haciendo cada 15 días los talleres. Bueno, qué importante destacar que estén realizando los talleres de manera presencial, porque en entrevistas que hacíamos el año pasado se hablaba de esta imposibilidad y de la importancia en algunas materias y en algunos talleres de que la enseñanza se daba a través de la presencialidad. Sí, totalmente, porque yo era el año pasado uno de los profes que estaban en el taller y se nos hacía muy engorroso el tema de estar con el tema de soldaduras, tornos, todo lo que sea, manualidades, ¿no es cierto? Los chicos, permanentemente, ellos quieren estar en los talleres porque nos dicen y no podíamos hacer nada. Ellos solamente tenían toda teoría y nada más.